Se me olvidó una cosa, quería preguntarles si pronto tienen alguna duda, alguna preguntita, algún cuestionamiento sobre venir a Cafán, sobre venir aquí al centro de vacaciones, o sobre mí, o sobre mí. Que quieran que les conteste, que quieran que les responda, que hay videíto de pronto, quieren que hagamos, estamos tratando de subir, o estoy tratando de subir, todo el material que más se pueda, el canal de YouTube, alimentar ese canal que está subiendo en mis cifras, pero créanme que, así suene frase de cajón, no lo estoy haciendo por las cifras, sino porque, realmente, me llama mucho la atención poderlos conocer a ustedes, saber que detrás de esos 5 millones de personas que leen mix, hay gente como yo, hay gente como cada uno de ustedes, que les encanta leer, noticias buenas, que les encanta dejar de leer, noticias de política, de peleas, de fútbol, de riñas, y leen otro tipo de cosas, turismo, familiar, mascotas, entonces déjenme, en la cajita de comentarios, en los comentarios, en los comentarios, en las redes sociales, que es arroamismiscol, y en mi Instagram, en el Instagram de Miss News Colombia, y en el Facebook, en nuestra fanpage, y en mi Facebook personal para los coloquios, que tipo de videos les gustaría que hagamos, y en nuestro canal de YouTube, en los comentarios, ustedes ya saben que nuestro canal es Miss News Colombia, para los que no lo conocen, o en los comentarios de nuestras diferentes notillas, que seguimos casi siempre, de lunes a viernes, en mi revista digital, www.mixnewscolombia.com, que está próxima a llegar a los 5 millones, o en aunviajedistancia.blogspot.com, o en magazine de la salud, blogspot.com, en magazine de la salud, que siempre son notas de salud, notas de bienestar, notas muy fitness, en un viaje a distancia, subimos notas de aerolíneas, de hoteles, de destinos, y en mi existencia es más variedad, más magazine, más todo tipo de noticias buenas, las noticias que son orgullo para el mundo. Sí, tienen razón, hemos hablado de COVID, y hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el tema de San Andrés, Providencia de Santa Catalina, porque es algo que nos toca a todos, y el cuidado de la pandemia nos sigue tocando a todos, aunque ya no haya cuarentena, estamos en un tiempo de seguir con el lavado de manos, los tapabocas, los dos metros de distancia, el distanciamiento social, y de verdad, ayudemos a que crezca el turismo, pero con todas las medidas de responsabilidad, que Acotelco, Anato, y todas estas agremiaciones del sector turístico, han hablado que el Ministerio de Salud, de Comercio y Turismo, en Colombia ha mencionado, y por supuesto que las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y la Presidencia de la República de Colombia, no les está haciendo propaganda a ninguno de ellos, simplemente les estoy dando una recomendación para quienes en esta temporada de fin de año van a viajar, muy probablemente pasarla con sus familias, no nos expongamos a una nueva ola de contagios, la cuarentena se fue, pero el virus queda, y en cuanto a Providencia, San Andrés y Santa Catalina, Chocó, la de Baida, y ahora Norte de Santander, nos necesitan zonas de Bogotá que también se han inundado, por la ola invernal que aún no pasa, entonces, pues, son colombianos, nos necesitan, son hermanos nuestros, nacieron en la misma tierra hermosa que nos vio nacer a nosotros, y solo quiero pedirles eso, primero que nos dejen sus comentarios, qué video de clase de Dios quieren ver, qué preguntas tienen, y segundo que se sigan cuidando, que usen las medidas de bioseguridad, y que por favor no boten basura a las calles, porque al taparse las cañerías, al taparse las rejillas del acueducto, lo que nos produce las inundaciones, y también que apoyan las causas, por ejemplo, como por Archipiélago, la Cruz Roja, Solidaridad por Colombia, que están enviando diferentes donaciones en dinero, y en especie, a la isla y al Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y además, quienes quieran averiguar por sus seres queridos, que todavía no tengan razón, comuníquense, en la página de la Cruz Roja está toda la información, de cómo hacer, para tratar de que, contactarse con ese familiar, y averiguar en qué situación está, les mando un beso y un abrazo, y ya saben, en las redes sociales, personales y de amigas, y en los comentarios, lo pueden encontrar, bye bye,